¿Qué es la Federación Española de Municipios y Provincias? ¿Qué es la Federación Española de Municipios y Provincias? Yo creo que hay que darse solamente en la regulación del sueldo de los alcaldes, parece que los alcaldes cobramos mucho, no es mi caso, no sé si alguno cobrará mucho, pero entonces a mí me tocaría subirme 20.000 euros el sueldo. Si es así, vamos, pero no voy a subir tampoco, o sea que tranquilos. Pues el secretario de Estado está en torno a los 70.000 y yo estoy en torno a los 50.000, o sea que, sí, vamos, he dicho números redondos, tampoco estamos hablando de una comunidad autónoma que es la comunidad que más ayuntamientos tiene de España. Es decir, un tercio de los ayuntamientos o una cuarta parte de los ayuntamientos están en esta comunidad autónoma y, por tanto, para nosotros los ayuntamientos son muy importantes. El hecho de que puedan desaparecer ayuntamientos de pequeña población, pues supone para mí un inconveniente, el hecho de que se supriman las juntas vecinales es también un inconveniente, el hecho de que no se sepa muy bien cuáles son esas mancomunidades de interés general que se quieren crear también es un inconveniente. Tampoco sabemos de dónde se parte la financiación de todo ello, porque se supone, si es más gasto, porque al crear comunidades, mancomunidades, se supone más gastos, quién va a financiar esos más gastos. Al final, que de alguna manera yo creo que hay todavía mucho que hablar, mucho que negociar, mucho que plantearse y bajo mi punto de vista espero y deseo que haya un consenso político. Yo, como digo, no lo he leído en profundidad, pero viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, me temo que pueda haber alguna contestación por parte de muchos municipios que no vean en esta nueva ordenación territorial una situación tan favorable como quiere vendernos la Junta de Castilla y León.